En una fonda chiquita que parecía restaurante Entré a comerme unos tacos porque yo me andaba de hambre Y ya ven que el hambre es canija, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor yo estoy pa' servirle, aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le di que traiga cerveza, de pollo traiga dos platos Y usted se sienta conmigo, por divertirnos un rato Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la rocola No más le pones un peso, porque esta no toca sola No sé ni cuántas tomamos, y hoy mi amiga la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Yo soy rielera Tengo mi cual, él es mi vida y yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tres Adiós mi rielera, ya se va tu cual Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué hora nos vamos Me dijo, no chiquitito, en eso sí no quedamos Pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos ¡Oh, oh, oh, oh!